... Entonces, seguimos con la planificación, con el programa propuesto. Y tenemos ahora mismo con nosotros a Francisco José Contreras, que es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Ahora mismo está sirviendo a todos los aquí presentes en calidad de diputado por Vox en el Congreso. Por parte de... Bueno, hablo en nombre de civismo, pero estamos encantados de que estés aquí. Sabemos que el Escorial, por maravilloso que sea el paraje, no está demasiado céntrico, que digamos. Sabemos que es un esfuerzo llegar hasta aquí. Muchísimas gracias. Algunos conoceréis a Francisco José por sus escritos, otros por su vehemencia en defensa también de la libertad. En redes sociales, donde yo creo que has amasado, por tu buen hacer, una cierta audiencia. Y me parece que ahí estás dando también mucha... Es una pelea muy necesaria. Francisco José, además, dentro del Congreso, pues yo creo que merece especial atención la PNL que propusisteis a finales del año pasado para la condena de todos los totalitarismos, porque, como sabéis, el totalitarismo nazi, pues, se lleva todos los focos, por así decirlo, y se habla muy poco, sobre todo en sentido negativo de condena, del totalitarismo comunista. Y yo creo que ahí, pues, habéis sido los primeros en este país en pronunciaros al respecto, y otros os han seguido luego. O sea, que enhorabuena. Y es autor, por último, de varios libros, entre otros, La fragilidad de la libertad, que he traído aquí para que en público te convenza para dedicármelo luego, y también En defensa del liberalismo conservador. Y yo creo que de esto nos vas a hablar un poco, ¿no? Dentro de estas jornadas que Civismo organiza junto con New Direction, pues, estamos tratando de explorar si el liberalismo y el conservadurismo son compatibles, son antagónicos, si son amigos o enemigos, si el futuro, por ejemplo, incluso a nivel internacional, del orden liberal internacional, como dicen algunos, será conservador o no será, si necesitamos menos liberalismo, no más liberalismo, mantenerlo como está, si el conservadurismo, como filosofía política que pretende conservar lo que estima bueno o valioso, es precisamente la mejor defensa de ese sistema de la democracia liberal en la que tenemos la suerte de vivir. En fin, gran libertad, Francisco José. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Bueno, pues, muchísimas gracias, querido Juan Ángel, por esta amable introducción. Es un placer, una satisfacción para mí, haber recibido esta invitación y poder dirigirme a ustedes en este entorno maravilloso del escorial. Bien, pues, bueno, yo estaba diciendo que algunos de los estudiantes no entienden español. Así que, como yo no sabía, podría haber preferido mi palabra en inglés, pero es demasiado tarde, yo tendría que presentar mi lección en español. Así que, en adelante, les agradezco a aquellos que no podrían seguir así fluently. Bien, entonces vamos a hablar sobre la relación entre liberalismo y conservadurismo. Fue el tema que me propuso Juan Ángel. Y yo concibo la relación entre liberalismo y conservadurismo en la forma que he intentado representar gráficamente con estos diagramas que puse en la pizarra. Son los famosos diagramas de Euler-Wayne con los que nos atormentaron nuestro profesor de matemáticas, por lo menos en mi época, en primaria. Entonces, como vemos, liberalismo y conservadurismo serían dos doctrinas que comparten una zona de intersección. Esto significa que existe, o más bien existió, un conservadurismo antiliberal. Volveré sobre dentro de un momento. Y existe ciertamente un liberalismo anticonservador, mucho más influyente en la actualidad que el conservadurismo antiliberal. Pero lo que personalmente reivindico, y he escrito un libro que se llama, como dijo hace un momento José Ángel, Defensa del liberalismo conservador, lo que reivindico es precisamente esa zona de intersección. Defiendo un liberalismo conservador. Sostengo que los liberales clásicos, los Locke, Montesquieu, Adam Smith, Benjamin Constant, Bastiat, Lott Acton, etc., fueron liberal conservadores. Y me parece que el liberalismo conservador ha sido la doctrina que cimentó el periodo, no sé si decir el periodo más brillante, pero en todo caso un periodo muy brillante de la historia occidental. Pongamos entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XX. Digo lo de mediados del siglo XX, porque me parece que de los años 60 la libertad está retrocediendo, por razones que intentaré explicitar después. Creo que nuestra sociedad es hoy menos liberal que pongamos en 1965. Y la fecha no está escogida caprichosamente, porque el año 65 es cuando en Estados Unidos se aprueba la Ley de Derechos Electorales, que acaba con los últimos vestigios de segregación racial en los Estados del Sur. Bien, liberalismo conservador. Hemos dicho que existe, por tanto, más bien existió, un conservadurismo antiliberal. Estoy pensando en el conservadurismo reaccionario del siglo XIX, que reaccionaba contra la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Pensemos en los Josep de Maistre, François Bonnald, el carlismo en España, la Santa Alianza, el Congreso de Viena, etc. O la encíclica Syllabus de Pío IX, la encíclica antiliberal. Bien, pero este conservadurismo antiliberal, aunque sobrevive, me parece que es bastante residual en la actualidad. Otra cosa es el liberalismo anticonservador. Como dije, es mucho más pujante e incluso se entiende a sí mismo como el depositario de las esencias liberales y como el poseedor de la exclusiva, ¿no?, del monopolio de la etiqueta liberal. Estos son los que Agustín Laje llama liberal progres. Por mi parte, he usado la etiqueta de libertarios o libertarianismo en mi libro. Usé el rótulo libertarianismo para aludir precisamente a este liberalismo progresista que se caracteriza por el relativismo moral. Esto es muy importante. Cada uno tiene sus valores. No debemos juzgar los valores del otro. Vive y deja vivir. Nadie tiene derecho a juzgar el estilo de vida del conciudadano mientras no atente contra los límites del derecho penal. Ese es un rasgo del liberalismo progre. Y también, diríamos, el desprecio arrogante de las virtudes y las instituciones tradicionales, como veremos dentro de un momento, especialmente la iglesia y la familia tradicional. Bien, este liberalismo progresista, a mi modo de ver, está convergiendo en la actualidad con la identity politics o marxismo cultural. De tal forma que yo diría que la ideología oficial de este momento es una hibridación de ambos elementos, ¿no? Es decir, mezcla el liberalismo progresista con el marxismo cultural. ¿Qué es esto del marxismo cultural? Bien, hay una polémica, además, acerca de la pertinencia de esta denominación, marxismo cultural. Yo creo que es adecuada porque comparte, es decir, esta visión de la sociedad comparte lo esencial del marxismo, que es la visión antagonista de la sociedad. La sociedad como un campo de batalla entre grupos. Grupos que, además, algunos son opresores y otros son oprimidos. Para el marxismo clásico, obviamente, esos grupos eran las clases sociales. La identity politics lo que hace es sustituir la lucha de clases por la lucha de sexos, de razas y de orientaciones sexuales. La metamorfosis del marxismo clásico y marxismo cultural comenzó en la década de los 60, los 70 y está culminando en la actualidad. En los años 60, 70, la izquierda se da cuenta de que ya no puede contar con la clase trabajadora como sujeto revolucionario. Marx y Engels habían escrito en el manifiesto comunista que los obreros estarán dispuestos a jugarse el todo por el todo en la revolución porque no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. Bien, es obvio a la altura de 1970 que el obrero medio occidental ya tiene mucho que perder, ya tiene un piso, ya tiene un automóvil, sus hijos van a la universidad, etcétera. Por tanto, ya nos sirve como sujeto revolucionario. La conciencia de esto la encontramos ya, por ejemplo, en la obra de Herbert Marcuse, este pensador de la Escuela de Frankfurt, tan influyente en las algaradas estudiantiles y, más que eso, en la revolución cultural y moral de finales de los 60, mayo de 68, etcétera, ¿no? Aunque él profesaba en la California de los hippies. Pues bien, en El hombre unidimensional, esta obra suya en 1965, en las últimas páginas, Marcuse dice algo así. Dice, ya no podemos contar con los obreros, tenemos que buscar nuevos sujetos revolucionarios, tenemos que atender, tenemos que buscar a las minorías, las minorías raciales, las minorías sexuales, es decir, un nuevo tipo de marginados que sean capaces del gran rechazo, con mayúscula, ¿no? El gran rechazo, con mayúscula, es decir, el cuestionamiento absoluto, incondicional, del orden establecido. Más o menos la misma idea, con variaciones, la encontraremos 20 años después, en esta obra de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, muy influyente en la extrema izquierda hispanoamericana, Hegemonía y estrategia socialista. Por lo visto, es una de las lecturas de Pablo Iglesias. Bien, entonces, Marcuse no aludía a las mujeres en ese párrafo de tal, del hombre unidimensional, pero la izquierda ha intentado nada menos que convertir a media humanidad, a mitad femenina, en uno de los sujetos revolucionarios, ¿no? Yo creo que la izquierda lo que ha hecho a partir de los años 70 es secuestrar dos movimientos, secuestrar y relanzar, porque hubieran debido desaparecer, dos movimientos que habían tenido pleno sentido en épocas anteriores, pero que habían dejado de tenerlo a la altura de los años 70. Entonces, me refiero, de un lado, obviamente, al feminismo, el feminismo, yo considero que el feminismo de primera ola, el feminismo liberal, el feminismo clásico de las sufragistas, por ejemplo, fue un movimiento legítimo, que tenía pleno sentido, las mujeres no tenían el voto, etcétera. Bien, pero hacia 1970, en casi todo Occidente, se había alcanzado plenamente la igualante la ley, las mujeres ya podían votar, ya podían trabajar, estudiar, podían abrir cuentas en el banco, sin pedir permiso a su marido, etcétera, etcétera. Por tanto, el movimiento hubiese debido morir de éxito y disolverse en ese momento. En lugar de eso, lo que hizo fue mutar en una doctrina y una visión, a mi modo de ver, mucho más venenosa, el llamado feminismo de segunda ola. Sus mentoras son, especialmente, Simone de Beauvoir, el segundo sexo, también en el mundo anglo, Kate Millett, Shulamit Fasten, etcétera. Y su tesis viene a ser que la igualdad legal alcanzada por las mujeres es una igualdad engañosa, es una tapadera ideológica que sirve para encubrir la persistencia de la desigualdad material. Es exactamente el mismo argumento que había utilizado Marx en la cuestión judía para criticar a las constituciones liberales de finales del XVIII y primera mitad del XIX. Y, bueno, el eco de eso lo encontramos en el feminismo actual y su obsesión por la brecha salarial y por la igualdad real, lo cual significa que la igualdad legal no basta, es engañosa, es meramente formal, hasta que nos alcance, al parecer, una ratio de 50-50 en el último Consejo de Administración, en la última cátedra, etcétera, viviremos todavía en una sociedad que discrimina a las mujeres. Y el otro movimiento al que me refería es el movimiento antirracista, que, obviamente, ha sido un movimiento, pues, totalmente legítimo y admirable en décadas anteriores, cuando había una situación de discriminación legal de los afroamericanos en Estados Unidos. Pero, precisamente, eso había encontrado su solución, como dije antes, a mediados de los 60, con la Ley de Derechos Civiles, años 64, la Ley de Derechos Electorales, años 65. En lugar de disolverse, en lugar de morir de éxito, de nuevo, el movimiento fue relanzado por ese giro neomarxista de la izquierda con argumentos parecidos, la igualdad legal no basta mientras persista la desigualdad material. Y, bueno, ha ido radicalizándose con las décadas y, en este momento, vivimos en Estados Unidos un grado de obsesión racial como no se conocía en el país desde, precisamente, los años 50-60, la época del movimiento de los derechos civiles. Lo que pasa es que, en aquel momento, tenía sentido y ahora no tiene sentido, es mi opinión, pero, bueno, no tengo tiempo de profundizar en eso. Bien, entonces, decía, el liberalismo progresista está convergiendo con el marxismo cultural. Bueno, ya sé, este es un foro mayormente académico y no quiero que parezca que barro para casa, pero creo que es legítimo que ilustre mi afirmación teórica con mi experiencia parlamentaria más reciente. Mi propio partido, es Vox, es acusado con frecuencia de antiliberal o iliberal, pero muchas veces nos quedamos solos votando en contra de medidas, por ejemplo, neofeministas. Todo el tiempo nos quedamos solos, ¿no? Y los partidos de centro-derecha, los otros partidos de centro-derecha que gustan de llamarse liberales, votan con la izquierda, hacen causa común con la izquierda para aprobar esas medidas. Por poner solo un ejemplo, entre decenas posibles, en la Comisión de Universidades, hace unas semanas, fuimos los únicos que votamos en contra de la creación de observatorios de igualdad de género en las universidades españolas. Estamos convencidos de que en la Universidad Española no hay ningún problema de discriminación de género. De haber alguna discriminación es de signo exactamente inverso del que imaginan los que alientan estas medidas. Quiero decir, de haber algún discriminado en este momento, observaron, creo que a igualdad de méritos se escoge a la mujer en este momento. Tal es la presión que hay hacia la paridad y la obsesión por la paridad y por igualar las ratios, etcétera, ¿no? Bien, entonces, hemos hablado de los dos, las partes de no intersección, ¿no? El liberalismo anticonservador y el conservadurismo antiliberal. Vamos al liberalismo conservador, que es la visión de la sociedad que particularmente defiendo y que también me parece que defiende mi partido. Es una doctrina que es liberal porque asume, defiende los principios básicos del liberalismo clásico. La igualdad ante la ley, quizás el más importante y el más erosionado en la actualidad. la separación de poderes, el Estado pequeño, Estado ligero, poco invasivo, poco intervencionista, impuestos bajos y los derechos fundamentales, comenzando por la condición de todos ellos, el derecho a la vida, es el presupuesto de todos los temas. Derecho a la vida, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de asociación, la libertad económica, libertad empresarial, libertad contractual, etcétera. Entonces, el liberalismo conservador cree en todo eso, ¿no? Pero le añade una faceta conservadora, por eso es conservador, que es la conciencia, la conciencia de que esos principios que acabo de enumerar son una rareza histórica, son una rareza histórica, son la excepción y no la regla en la historia de la humanidad. Yo suelo utilizar la metáfora de una planta muy delicada, muy exótica, que solo puede crecer en unas condiciones ambientales muy precisas, ¿no? De temperatura, de humedad, de composición del suelo, etcétera. Por cierto, esta metáfora de la planta la utilizó también Hayek, que comparaba a la libertad política y económica a una planta frágil y el liberal sería el jardinero que cuida de esa planta. Bien, Roger Scruton, un gran conservador contemporáneo, también ha hablado de la ecología moral que requiere la sostenibilidad de la libertad, ¿no? Para que la libertad sea sostenible a largo plazo, necesitamos un entorno cultural y moral muy específico, ¿no? Un entorno muy específico. También Michael Novak, un gran liberal católico norteamericano, habla de esto. El capitalismo democrático no es solo un sistema económico, no es solo un sistema político, necesita también cierta atmósfera cultural. ¿Y en qué consiste esa atmósfera cultural? Bien, yo creo que consiste, yo creo que incluye dos tipos de elementos. En primer lugar, la práctica general de ciertas virtudes, ciertas virtudes. Esto significa que los liberal progress yerran en su relativismo moral. Los liberal progress vienen a decir no me impongas tus virtudes, cada uno tiene su propia concepción de lo virtuoso y lo vicioso, etcétera, ¿no? No. O sea, afirmar que son necesarias ciertas virtudes es afirmar una objetividad del orden moral, ¿no? Y bien, virtudes tales como la laboriosidad o industriosidad, el cumplimiento de los compromisos, el cumplimiento de la ley, la capacidad de aplazamiento de la gratificación, la capacidad de ahorro y de previsión, la autosuficiencia o al menos la disposición a la autosuficiencia económica. Cada uno debe velar por su propio bienestar. En principio, otra cosa, en situaciones de emergencia excepcionales se puede recurrir a la asistencia social, pero en principio cada uno se gana su sustento, ganarás el pan con el sudor de tu frente, etcétera. Y dijo San Pablo también el que no trabaje que no coma. Bien, pero no solo virtudes cívicas, también virtudes familiares, también virtudes familiares, tales como la fidelidad conyugal, la estabilidad familiar, el amor de los padres a sus hijos y la obediencia de los hijos a sus padres, etcétera. Creo que la característica común que comparten todas estas virtudes es que son virtudes relacionadas con la autoprovisión, dije antes, con la responsabilidad individual y familiar. La responsabilidad individual y familiar, los individuos y las familias deben ser disciplinados, deben ser autosuficientes y en la medida en que lo sean, el Estado podrá ser pequeño y poco invasivo, claro. Si los individuos y las familias son responsables por sí mismos, no necesitarán un policía en cada esquina, obligándoles a ser buenos ciudadanos, ¿verdad?, o al menos a no incumplir la ley. Y lo mismo en lo económico, no necesitaramos un gran Estado del bienestar que distribuye servicios y prestaciones por doquier, porque en principio cada uno se las arregla por sí mismo. Otra cosa es que haya una red de seguridad para situaciones excepcionales, ¿verdad? Bien, creo que se entiende lo que quiero decir. Y este es el primer elemento, las virtudes. Segundo elemento de esa atmósfera cultural que necesita la libertad, la presencia y la fortaleza de una serie de instituciones que florecen en el espacio intermedio entre el Estado y el individuo. Por eso el pensamiento tradicional español las llamaba cuerpos intermedios. El gran pensador liberal conservador británico Edmund Burke los llamaba little platoons, los pequeños pelotones, las pequeñas escuadras voluntarias mediante las cuales la sociedad consigue satisfacer por sí misma sin necesidad de recurrir al Estado buena parte de sus fines colectivos, ¿no? Bien, me refiero a instituciones tales como la familia, una vez más, la iglesia o iglesias, las asociaciones vecinales, municipales, voluntarias, de todo tipo, los clubs deportivos, culturales, asociaciones filantrópicas, las ONGs, si son verdaderamente NG, es decir, no gubernamentales, no como muchas de ahora, etcétera, ¿no? Toda esta sociedad civil, ¿cómo decir? Viene a ser una capa de amortiguación, de amortiguación que protege al individuo frente a la omnipotencia del Estado y al mismo tiempo sirve como cauce canalizador de los esfuerzos de cooperación voluntaria de los miembros de la sociedad, de tal forma que resulte innecesaria la intervención del Estado. Es lo que llamó la atención de Alexis de Tocqueville cuando viajó por Estados Unidos en la década de 1930, le llamó la atención como los americanos eran capaces de arreglárselas por sí mismos sin llamar al Gobierno y cuando necesitaban construir una escuela pues creaban una asociación voluntaria para financiar la escuela haciendo una coestación pública etcétera, etcétera, ¿no? Le llamó la atención la fortaleza de la sociedad civil norteamericana, por eso, por eso, Estados Unidos del siglo XIX se podía permitir ser liberal, claro, se podía permitir tener un Estado muy pequeño. Bien, entonces, el liberalismo progre, a mi modo de ver, ya lo dije antes, yerra porque no valora suficientemente la necesidad de esas virtudes de responsabilidad y la necesidad de esos cuerpos intermedios. Por cierto, no es solo el liberalismo el que ha valorado esos cuerpos intermedios, antes aludí al pensamiento tradicional español, la doctrina social de la Iglesia siempre ha incluido el principio de subsidiariedad. Subsidiariedad significa que lo que puedan hacer las unidades sociales inferiores debe ser hecho por ellas. Las unidades sociales superiores, como el Estado, o a fortiori la Unión Europea, y digo lo de la Unión Europea porque el principio de subsidiariedad también está recogido en el tratado de Maastricht, lo que pueden hacer los grupos inferiores no debe ser asumido ni por el Estado ni menos aún por el superestado. Bien, decía, el liberalismo progre ha olvidado todo esto. El liberalismo conservador, en cambio, se caracteriza por su fuerte conciencia de la importancia de esa atmósfera cultural e institucional. Bien, y sostengo que los liberales clásicos fueron liberal conservadores, es decir, fueron conscientes de todo esto que estoy explicando. No tengo tiempo aquí de entrar en detalles, son citas concretas. En mi libro Defensa del liberalismo conservador analizo la obra de John Locke, muy especialmente, pero también de Montesquieu, Adam Smith, Frédéric Bastiat y Friedrich Hayek también, como el gran liberal del siglo XX. Sostengo que el liberal conservador aunque él mismo dijese lo contrario. Bien, la Roger Scruton en el último artículo que publicó unos días antes de su muerte, la última frase de ese último artículo es cuando te acercas a la muerte empiezas a comprender lo que significa la vida. y lo que significa es gratitud. Gratitud. ¿Qué significa esta de gratitud? Gratitud no solo hacia la vida en general, sino gratitud hacia nuestra sociedad y nuestros antepasados, hacia nuestra historia. ¿No? Y esa es la actitud básica del liberal conservador frente a lo que nos han transmitido los antepasados. Lo agradecemos y además le adjudicamos, le atribuimos una presunción de validez, una presunción de corrección, de sensatez. Ciertamente es una presunción desmentible por los hechos, es falsable, pero hacen falta evidencias sólidas para desmentir lo que los antiguos practicaran y nos hayan transmitido como norma de conducta o como institución digna de ser respetada. Y creo que esa diferencia entre el liberalismo conservador y el liberalismo progre ha sido teorizada mejor que nadie precisamente por Hayek, aunque él escribiese aquel famoso epílogo que es citado a todas horas por los liberal progres, aquello de por qué no soy conservador. Bien, es un epílogo a la obra Los fundamentos de la libertad y en uno de los capítulos de los fundamentos de la libertad, Hayek propone una distinción muy sugestiva entre ilustración francesa e ilustración inglesa, con la matización de que en la ilustración que él llama francesa en realidad hay algunos ingleses como Jeremy Bentham y en la ilustración que él llama inglesa hay también algunos franceses como Montesquieu, Constant o Tocqueville. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Pues bien, según Hayek la ilustración francesa es adanista, cree, es decir, como si nosotros somos los primeros hombres inteligentes de la historia, los antiguos eran todos muy brutos y muy supersticiosos y muy reaccionarios, la historia no es más que una larga noche de oscurantismo, machismo, racismo, sexismo, etcétera, y por tanto cree en la ingeniería social, en la posibilidad de hacer tabla rasa del pasado y reconstruir totalmente una sociedad desde los cimientos sobre principios enteramente racionales. En cambio, la ilustración inglesa se caracteriza por su mayor humildad histórica, su mayor humildad histórica la ilustración inglesa y Burke es el mejor representante de eso, la ilustración inglesa es consciente de las limitaciones de la razón abstracta y sabe, por otra parte, que todas esas normas e instituciones transmitidas por los antepasados son fruto de un largo proceso de aprendizaje colectivo, de un largo proceso de crecimiento orgánico inconsciente, que vendría a ser el equivalente histórico de lo que es la evolución biológica darwiniana. Por tanto, esas instituciones han sido seleccionadas en un proceso de ensayo y error y, por tanto, en principio merecen respeto. A veces puede que no las entendamos muy bien, su racionalidad no siempre es inmediatamente evidente, pueden parecernos extrañas, pueden chocarnos, ¿no? Porque las instituciones a menudo tienen, digamos, una función latente, una función invisible, que no es inmediatamente discernible, o su función latente no tiene por qué coincidir con su función patente, ¿verdad? Chesterton, y cito a Chesterton, le tomo la idea prestada a Enrique García Máiquez, que citaba esto hace unos días, yo siempre confieso a mis fuentes, Chesterton usaba la metáfora de una columna, una columna que está en medio de un salón en la casa que edificaron mis bisabuelos y no se sabe muy bien para qué sirve esa columna, de hecho, es fea, de hecho, rompe la diafanidad de la habitación, es una columna irracional, bueno, pues vamos a quitarla, quitamos la columna y se derrumba el edificio, y aquí que sí cumplía una función, aunque no entendíamos muy bien cuál era, pero resulta que la solidez de todo el edificio dependía de ella, bueno, pues algo así ocurre con muchas de las virtudes e instituciones tradicionales que los progresistas arrasan considerando las irracionales y que después resulta que sustentaban la sociedad. La famosa distinción entre la perspectiva emic y la perspectiva etic que propone el sociólogo Kenneth Pike también está relacionada con eso, pero no tengo tiempo de analizarlo. Roger Scruton dice otra cosa muy interesante que ilustra otra de las diferencias entre liberalismo conservador y liberalismo progresista. Dice lo siguiente, creo en ¿cómo ser conservador? Creo que la libertad no es una respuesta suficiente a la pregunta sobre aquello en lo que creen los conservadores. Y más adelante añade como Matthew Arnold yo creía que la libertad es un excelente caballo para cabalgar pero para cabalgar a algún sitio no se trata de cabalgar sin rumbo fijo cabalgar a algún sitio. ¿Qué significa esto? La libertad es necesaria dice no es una respuesta suficiente si es necesaria la libertad para el liberalismo conservador es necesaria pero no suficiente ¿verdad? Necesaria pero no suficiente ¿qué es lo que es suficiente? Bueno, quiero decir vamos a ver lo que quiero decir es que mientras que para el liberalismo progresista la libertad es un fin en sí mismo y de lo que se trata es de ser lo más libres posible y que nadie me diga cómo tengo que vivir ¿no? y cada uno tiene sus valores y dedica esa libertad a los fines que considero oportunos etcétera etcétera el liberalismo conservador considera que la libertad no es un fin en sí mismo es un instrumento un instrumento ciertamente indispensable pero instrumento ¿cuál es el verdadero fin? el verdadero fin es la vida buena nada menos ¿no? y ese es el leitmotiv de la tradición central del pensamiento occidental desde Aristóteles hasta Santo Tomás y yo creo que también Locke y los liberales y los liberales clásicos la vida buena es decir la práctica del bien la libertad puede ser mal utilizada y entonces tendremos una vida fracasada la libertad solo es valiosa si es aprovechada para practicar las virtudes perfeccionarse moralmente y de esa forma realizar plenamente la naturaleza humana hubiese sido hubiese dicho Aristóteles y ser feliz porque la felicidad consiste en la realización en plena naturaleza humana pero eso requiere la práctica de ciertas virtudes la visión aristotélica o bien en una perspectiva cristiana para alcanzar la felicidad ultraterrena para salvarse y disfrutar de la vida eterna ¿no? y las dos perspectivas por cierto no son incompatibles puede servir para ambas cosas esa es la verdadera finalidad no la libertad no una libertad que se agote que se agote en sí misma que se devore a sí misma en realidad es una visión de la vida bastante absurda esto de que la finalidad de la vida es simplemente hacer lo que me dé la gana no, bastante pobre quiero decir llegaríamos más bien a Nietzsche la supremacía de la voluntad sobre la razón y la voluntad de poder y el existencialismo de Sartre con aquello de que la existencia precede a la esencia pero atención Sartre reconocía que la libertad es una especie de condena estamos condenados a ser libres es una libertad absurda porque no podemos dedicarla a la persecución de fines objetivamente valiosos no existen fines objetivamente valiosos entonces esa libertad sin fines a los que poder ser dedicada es al final una especie de prisión o un deambular en el desierto sin ninguna dirección concreta no reconoce el propio Sartre bien esto en cuanto a la libertad como medio libertad como fin bien y a continuación voy a enumerar algunos aspectos antes dije que me parecía que nuestra sociedad es hoy menos liberal en el sentido liberal conservador que estoy intentando explicar de lo que era hace pongamos 50 años pongamos el 65 y la fecha no está escogida al azar tanto porque lo que dije antes de los derechos civiles como porque a partir de 1970 empieza a ser legalizado el aborto por ejemplo con lo cual empieza a ser negado el primero de los derechos fundamentales el derecho a la vida como dije antes es presupuesto de todos los demás si no estoy vivo no puedo ejercitar el derecho a la libertad religiosa libertad de pensamiento etcétera etcétera bien en la actualidad en realidad están desprotegidos los dos extremos de la trayectoria vital del sujeto la vida prenatal derecho al aborto y cada vez más también digamos el tramo final de enfermedad incurable o de declive general ¿no? me refiero por supuesto a la legalización de la eutanasia sobre el aborto tendría mucho que decir no puedo extenderme poca gente conoce o cae en la cuenta de que la época más ¿cómo llamarlo? ¿cómo llamarlo? la época la edad de oro del liberalismo la época más incuestionablemente liberal en el siglo XIX y quizás primeras décadas del XX cuando el Estado todavía era pequeño fue la época que más severa inequívocamente penalizó el aborto y por presión de las asociaciones médicas ¿no? de las iglesias de las asociaciones médicas a raíz de los descubrimientos científicos de principios del siglo XIX por ejemplo los de Von Baer en 1827 que ya acreditaban inequívocamente que existía un nuevo individuo humano desde la concepción por ejemplo en Estados Unidos la American Medical Association reclamó una penalización más severa del aborto viceversa los primeros países en despenalizar legalizar el aborto fueron los Estados antiliberales por antonomasia me refiero a la Rusia soviética desde 1918 y la Alemania nazi no en la propia Alemania sino en los territorios ocupados de Europa Central y Oriental desde 1939 la Rusia la Rusia soviética bien es interesante porque la la y esto también es poco conocido la sociedad soviética de los años 20 sociedad comunista prefiguraba prefiguró muchos aspectos que después han sido típicos de las sociedades occidentales liberales después de la revolución sexual de los 60 y 70 ¿no? es decir también los comunistas de los años 20 consideraron consideraron que la revolución política y económica debía venir acompañada por una revolución sexual y familiar por ejemplo existió una teórica de esto una teórica comunista de la revolución sexual Alexandra Kolontai que escribe en 1921 el comunismo y la familia y después el amor de tres generaciones y bien en la urs de los años 20 pues existieron ligas del amor libre existieron marchas de la desnudez y este tipo de cosas y también una práctica masiva del aborto se ha calculado que a principios de los años 30 en Moscú el 70% de los embarazos concluían en aborto si a esta práctica masiva del aborto le añadimos la notoria inclinación de los regímenes comunistas al genocidio y la matanza masiva guerra civil desculaquización olodomor el olodomor el gran genocidio ucraniano cuando una una hambruna políticamente inducida fueron exterminados por hambre entre 4 y 6 millones de ucranianos el resultado fue que a mediados de los 30 la unión soviética se asomaba al abismo del suicidio demográfico estaba perdiendo población a marchas forzadas en el censo de 1936 se hizo patente que faltaban 8 millones de soviéticos la primera medida que tomó Stalin fue fusilar al que había hecho el censo pero después de eso hizo otras otras cosas la primera cosa que hizo fue volver a penalizar el aborto es decir ese interludio de amor libre y de abortismo masivo duró solo unos 20 años a mediados de los 30 hay una reacción conservadora provocada por la sangría demográfica que nos quedamos sin gente y bueno es cierto que después volverá a ser legalizado pero ya a finales de los 50 hay ahí un periodo de tal donde además se promueve la familia soviética etcétera etcétera decía la Alemania nazi sí efectivamente Hitler no le permitía el aborto a las alemanas es decir a las que consideraba verdaderos seres humanos ¿verdad? humanos de primera pero sí se lo permitía incluso lo promocionaba entre los untermenschen los supuestos infrahumanos de otras razas ¿no? los pueblos que en la visión megalómana y supremacista de la historia de los nazis estaban llamados a ser esclavos de los alemanes Hitler era consciente de lo que dijo Auguste Comte la demografía es el destino por tanto temía la pujanza demográfica de los eslavos y consideraba que la mejor forma de socavarla era promocionar el aborto entre ellos por eso lo permitió en la Polonia ocupada la Bielorrusia ocupada etcétera bien las sociedades liberales en cambio fueron coherentes fueron persistentes en la defensa de la vida hasta los años 70 cuando empieza a ser legalizado el aborto en un país tras otro yo creo que hay una conexión obvia con la revolución sexual de aquellos años porque el aborto viene a ser una última red de seguridad anticonceptiva en una sociedad en la que abundan relaciones efímeras relaciones sin compromiso en la que por tanto se producirán embarazos inasumibles antes hablábamos de un porcentaje del 70% de embarazos terminados en aborto en Rusia bueno en la sociedad occidental es un 20% en España en España es un 20% en algunos países de Europa Occidental un porcentaje todavía más alto y un aspecto en el que seguramente superamos a soviéticos y nazis es en el exterminio de los discapacitados el 90% de los síndromes de Down por ejemplo son eliminados inúteros son eliminados en la vida en la vida prenatal después sí nos emocionamos con películas como campeones ¿verdad? protagonizadas por algunos de los supervivientes bien otro aspecto en el que me parece que la sociedad actual es menos liberal es el debilitamiento el debilitamiento de la familia antes hemos explicado como la familia era la más importante de esas instituciones que configuran la atmósfera moral necesaria para la sostenibilidad de la libertad pues bien es evidente que la familia está siendo erosionada se está debilitando ya sé que los progresistas llaman a esto o sea dicen que no es que la no es que la familia esté en declive sino que surgen nuevos modelos de familia yo creo que si hay un un declive de la familia por ejemplo por ejemplo el matrimonio está desapareciendo la nupcialidad la tasa de nupcialidad en España se ha hundido casi un 50% en solo en solo 25 años yo creo que el niño tiene es un derecho que no suele ser citado pero en el que personalmente creo el derecho del niño a ser criado por su padre y su madre bien ese derecho evidentemente está siendo vulnerado en cada vez más casos ¿no? suelo resumir esto diciendo que hemos pasado de un modelo familiar infantocéntrico y comunitario a otro adultocéntrico e individualista la concepción clásica era infantocéntrica y comunitaria porque en definitiva supeditaba el interés individual a los intereses de la comunidad y de los niños ¿cuál es el interés de la comunidad en este terreno? pues bien asegurar su propia conservación demográfica una conservación que por cierto en este momento está lejos de estar garantizada por ejemplo en España la fecundidad en España en este momento es un 1,2 hijos por mujer eso es casi un 45% menos que el reemplazo generacional que son 2,1 por mujer lo cual significa que cada generación que nace en 2021 será un 45% más reducida en número que la de sus padres esto es una trayectoria desbocada hacia el suicidio demográfico aunque casi nadie habla de eso mi propio partido sí habla de eso y también lo hace la Fundación Renacimiento Demográfico presidida por el gran Alejandro Macarrón al que mando desde aquí un homenaje pero no hay el nivel de conciliación que debería haber la comunidad necesita garantizar eso y que necesitan los niños podría hacer una encuesta entre todos los niños del mundo estoy seguro que el 99% dirían que lo más importante para ellos es seguir con su papá y su mamá y que su papá y su mamá se quieran mucho ¿verdad? esta es la opinión de los niños pero también es la situación objetiva quiero decir objetivamente puede demostrarse que el nivel de bienestar económico de bienestar emocional de integración social etcétera resultados escolares también de los niños es superior cuando se crían durante todo su desarrollo con su padre y su madre para lo cual es necesario que ellos sigan juntos claro bien esto en cambio hemos pasado un modelo individualista porque ahora los intereses colectivos los intereses de los niños se supeditan a los del individuo en el sentido del nuevo valor absoluto es la libertad amorosa ilimitada del individuo que tendrá que ser libre para cambiar de pareja cuantas veces sean necesarias en búsqueda de una felicidad amorosa siempre elusiva los niños pasan a la periferia ya no están en el centro antes dije infantocéntrico ahora los niños ya no están en el centro pasan a una incierta periferia en caso de que lleguen a ser engendrados lo cual es más improbable porque una situación de volatilidad amorosa volatilidad familiar es más improbable que los niños sean engendrados si en lugar de un cónyuge que en principio es para toda la vida tengo un novio o novia que Dios sabe si me va a durar seis meses o dos años pues es más difícil tomar la decisión irreversible de engendrar un hijo ¿verdad? bien esta es la situación familiar me piden que acelere porque soy un pesado y me estoy extendiendo demasiado en cada punto así que me salto otro otro punto importante que era la la erosión de la libertad intelectual y de cátedra porque ese marxismo cultural o identity politics fusionado con liberalismo progres la doctrina oficial de nuestro tiempo y está llegando a ser impuesta en las universidades y cualquier profesor que se desvíe un centímetro de la ortodoxia del momento ve peligrar su carrera su prestigio incluso su tenure su digamos su plaza universitaria pero no tengo tiempo de demostrarlo por ejemplo con ejemplos que podrían ser tomados tanto de Estados Unidos como de nuestro país para quiero decir algo sobre el feminismo porque el feminismo dentro de esa identity politics que estamos bueno que analicé antes es quizás la 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 variante más más como decir más poderosa más más omnipresente y creo que la omnipresencia del feminismo como doctrina de Estado ha destruido ya al menos en España dos principios liberales esenciales el de presunción de inocencia y el de igualdad ante la ley presunción de inocencia quiero decir que las facilidades para acusaciones precipitadas que proporcionan las leyes de género pues bien se ha conducido a un alto porcentaje de acusaciones falsas de sentencias falsas por tanto arrestos y arrestos infundados quiero decir es falsa la famosa cifra del 0,0001% de sentencias de sentencias ¿cómo se llama? de sentencias falsas ese es el porcentaje de casos en los que la falsedad de la acusación al hombre es tan clamorosa que el propio juez instruye causa contra la mujer pero eso solo será un pequeño porcentaje de casos tenemos que quedarnos con otra cifra 87% de las denuncias por violencia de género no concluyen en sentencia condenatoria son desestimadas son archivadas son sobreseídas no digo que todas de ese 87% fueran falsas pero probablemente un alto porcentaje sí quizás algunas eran verdaderas y no se consiguió demostrar la agresión ¿verdad? pero muchas sin duda son falsas esto en cuanto a la presunción de inocencia lo otro es igual ante la ley esto es obvio desde el momento que existe un tipo delictivo que por su propia configuración legal solo puede ser cometido por hombres esto significa que estamos volviendo al derecho penal de autor característico de los sistemas totalitarios por tanto estamos destruyendo la igualdad la igualdad de la ley en cierto modo es una involución a la época preliberal al antiguo régimen cuando las mismas acciones tenían consideración legal distinta según que fueran cometidas por nobles por plebeyos por campesinos etcétera y también los juzgados o sea los tribunales eran distintos ¿no? un noble tenía derecho a ser juzgado por sus pares es decir según el estamento al que se perteneciera uno sería juzgado por unos u otros tribunales bueno pues eso es lo que se está haciendo ahora en España con el sexo existen tribunales solo para hombres los juzgados de violencia de violencia de género existe una auténtica asimetría penal y la misma la misma acción tendrá consecuencias penales distintas y será subsumible en tipos penales diferentes según que sea cometida por un hombre o una mujer por cierto si de lo que se trataba era de penalizar la superior fuerza física del varón pues bien para eso existió durante siglos un agravante en derecho penal que era el desprecio de sexo tenía sentido claro el hombre tiene más fuerza tenía sentido penalizar más gravemente la agresión en función de eso pero precisamente la destruyó la izquierda en los años 80 el partido socialista los gobiernos de Felipe González eliminaron la agravante de desprecio de sexo lo más grave lo más grave es que se ha destruido estamos renunciando a lo que probablemente sea la conquista liberal más valiosa las leyes ciegas al color leyes ciegas al color esto significa que en la perspectiva liberal el destinatario de la norma tiene que ser el ciudadano abstracto al legislador no tiene que importarle su sexo al legislador no tiene que importarle su raza el legislador tiene que ver ciudadanos abstractos ¿no es cierto? pues bien en la sociedad actual esto sí lo ilustraré como un ejemplo decir decir en Estados Unidos en ciertas universidades decir cuando te miro no veo un color veo una persona eso es considerado microagresión racista o agresión microracista es decir lo que está de moda ahora es considerar no es que solo esté de moda es que es perceptivo considerar que la colorblindness la neutralidad a la raza es racista porque olvida el pasado histórico discriminación histórica no sé qué que ahora hay que compensar el nuevo principio es la affirmative action es la discriminación positiva la forma de compensar al bisabuelo del afroamericano actual que fue esclavo o segregado racialmente es cometer una nueva injusticia de signo opuesto con su bisnieto o mejor dicho con el conciudadano blanco de su bisnieto ¿no? como si eso le pudiera servir de algo a su bisabuelo no estoy exagerando lo de la affirmative action está llegando muy lejos y por cierto esto lo que hace es alimentar el resentimiento racial porque el estudiante blanco que se haya visto apartado impedido entrar en una universidad y que le ha pasado por delante un estudiante negro o hispano con una nota claramente inferior pues no se va a sentir muy bien es decir la distinguir entre razas a la hora de repartir derechos y deberes y a la hora de digamos otorgar un tratamiento legal lo que hace es alimentar el resentimiento entre entre las razas y lo mismo podríamos decir sobre los sexos por supuesto en España por el momento es más grave es más grave la cuestión del feminismo y la discriminación por sexo que la cuestión de las razas porque aún tenemos una sociedad muy racialmente homogénea en el momento en que haya minorías raciales con suficiente entidad para que la izquierda pueda montar aquí lo mismo que está montando en Estados Unidos no me cabe duda de que también lo harán bien bueno Juan Ángel he intentado tenerme al límite de 45 minutos gracias con el micrófono igual que hemos hecho antes me voy a estrenar ya que ya que tengo el micrófono en mano me voy a estrenar con una primera pregunta tengo varias pero voy a hacer una este liberalismo conservador que sí que tiene claro esa idea de la vida buena que no la buena vida eso es otra cosa eso es lo que estamos haciendo aquí en el escorial en ocasiones se le critica y yo mismo a través de la lectura de alguno de sus libros a veces lo he percibido así me gustaría que me mostrara el signo contrario en ocasiones se identifica con un cierto paternalismo porque ese liberalismo un tanto teleológico perfeccionista en ocasiones es dirigido desde arriba desde el Estado y no tanto desde la sociedad civil hacia arriba entonces se le puede acusar de un cierto paternalismo que va en contra con esa idea más netamente liberal de la libertad esto es una pequeña pregunta y la otra es en ese diagrama que usted ha dibujado cómo encaja si es que encaja la crítica comunitarista al liberalismo modal por así decirlo porque claro usted al hablar de Michael Novak creo que ha mencionado el término de atmósfera cultural entonces y también el desarrollo de virtud que no se entiende si no hay una comunidad entonces ¿en qué medida encaja en ese diagrama entre liberalismo y conservadurismo el comunitarismo? ¿es el comunitarismo una variante más del conservadurismo? ¿es algo completamente distinto? vamos a ver primera pregunta la del paternalismo no, yo no creo que el liberalismo conservador sea una visión paternalista no es el Estado quien determina que los fines valiosos deben ser estos o lo otro eso es algo predeterminado en la estructura objetiva de la realidad no se trata de valores objetivos si somos si somos creyentes si somos cristianos o creyentes en una religión monoteísta pensaremos que es un orden querido por Dios o creado por Dios y si somos paganos como Aristóteles consideraremos que es parte de la estructura ontológica de la realidad pero en todo caso no es el Estado quien decide que las virtudes sean precisamente esas y los fines a los que merece la pena dedicar la libertad sean precisamente esos lo importante es que es algo objetivo no tienen razón los liberal progres relativistas que creen que sobre valores no hay nada escrito que cada uno tiene sus valores cada uno escoge o crea o inventa sus valores a su modo en la medida en que no es el Estado no creo que hay que hablar de paternalismo paternalismo sería así el Estado adoctrinarse moralmente a los ciudadanos en este caso ya digo no es el Estado sino la realidad misma por otra parte intenté demostrar al principio de mi exposición que una sociedad con esas características permite precisamente puede permitirse el lujo de un Estado pequeño y poco intervencionista un Estado que se limita a ordenar el tráfico y poco más en preservar el orden público pero es porque la sociedad se autorregula en gran medida y para que pueda autorregularse es necesario creer en este tipo de cosas en una sociedad moralmente relativista no se dará esa autorregulación ¿sí? Precisamente el hecho de que esa sociedad se dote de esa moral objetiva requiere o puede requerir para que para que esto suceda para que esto suceda de la mejor manera posible un cierto grado de homogeneidad lo que me lleva también a la segunda pregunta que es la crítica comunitarista de ese grado de homogeneidad de que esa comunidad tenga como buenas toda esa serie de virtudes que efectivamente no están impuestas de arriba hacia abajo sino que es la propia sociedad la que así las concibe Sí, la crítica comunitarista bien, en realidad se podría decir que la versión del liberalismo conservador que he presentado ya ha tomado nota de la parte aprovechable de las críticas comunitaristas al liberalismo que en modo de ver para que tengan sentido hay que entender las dirigidas no tanto al liberalismo clásico que yo creo que no fue culpable del relativismo sino a sus supuestos continuadores actuales a lo que yo veo como una degeneración del liberalismo liberalismo lo que he venido llamando liberalismo progresista entonces mi versión del liberalismo conservador es una versión que ya ha aprovechado en parte las críticas comunitaristas que tienen sentido en algunos casos las de Michael Walter las de Alastair MacIntyre tras la virtud aunque de modo de ver llegan demasiado lejos y en algunos casos y son un tanto injustas con el liberalismo en el caso en los casos en los que no distinguen entre el liberalismo clásico y el liberalismo contemporáneo yo creo que esa matización es muy importante En primer lugar agradecerte su presencia y la compresión de tantas ideas en tan poco tiempo y yo le quería hacer una pregunta respecto en el cambio de la defensa de los valores de la izquierda y a raíz de la influencia de las ideas de Marcuse y sobre todo de Ernesto Laclau en la segunda mitad del siglo XX cómo ha provocado esta fragmentación de la sociedad en pequeños grupos pues LGTB feminismo antirracismo que además son grupos altamente intolerantes frente al que no opina igual ¿qué estrategias puede haber o qué estrategias deben seguirse para combatir estas estas ideologías que lo que han provocado básicamente es abandonar el proyecto común de convivencia de los estados nación tradicionales para provocar estas tensiones internas ¿qué estrategias se pueden utilizar? y una que va un poco ligada si la izquierda que ha abandonado los postulados de la defensa de la clase obrera de alguna manera el liberal conservadurismo puede apelar mediante ofertas ideológicas a esa clase obrera que quizás se ha visto desamparada un poco por el abandono de la izquierda a la defensa de sus intereses abrazando las políticas identitarias ¿cómo combatirlo o cómo resistir? bueno pues resistir está volviendo cada vez más complicado en la medida en que este liberalismo progre fusionado con identity politics se está convirtiendo en doctrina oficial del estado que es impuesta en las escuelas por ejemplo en las universidades empecé a sugerir antes y bueno es que con la con la excusa del discurso de odio que es uno de los comodines que han encontrado ¿no? discurso de odio es que lo que está diciendo es implica promover el odio hacia las mujeres los homosexuales los negros etcétera pues es que esta estrategia del discurso de odio el discurso de odio es algo o el odio mismo es algo tan subjetivo por tanto tan inobjetivable que desde el momento en que permitimos eso le estamos dando a los prebostes de la ortodoxia progresista carta blanca para silenciar a quien quieran a quien quieran lo que está usted diciendo es ofensivo para tal colectivo usted se calla se le echa de las redes sociales cultura de la cancelación a mí me cerraron la cuenta suspendieron que son como advertencias ya dos o tres veces la última vez por decir un hombre no puede estar embarazado eso fue hace un mes así mi twitter era eso un hombre no puede estar embarazado reaccionando a la noticia esta del primer hombre que da a luz en España era una mujer biológica mujer cromosómica que había tomado hormonas le había salido la barba y después se había dado la barba en fin estamos en una deriva totalitaria pues no resistir es cada vez más difícil ¿qué hacer? decir la verdad a tiempo y a destiempo no callar nuestra opinión y argumentar con la mayor persuasividad posible como esto nos lleva hacia el totalitarismo y como has dicho muy bien nos lleva al enfrentamiento social porque lo peor de esta doctrina es que al dividir a la sociedad en colectivos al menos el marxismo eran solo dos pero ahora son de distinto criterio ¿no? ya tenemos a los transexuales peleados con las feministas por ejemplo esto es en fin uno se permitiría una risa irónica ¿no? una justicia poética es decir las tribus de víctimas empiezan a su vez a enfrentarse a enfrentarse entre sí saber argumentar también como esto es totalmente ¿cómo decir? antiliberal es decir a mí me gusta citar siempre la frase de Martin Luther King sueño con el día en que se juzgue a las personas no por el color de su piel sino por el contenido de su carácter cuando mire a una persona vea un individuo la sociedad ideal sería aquella que cuando miremos a una persona veamos al individuo que nos interese sus características singulares sus opiniones sus capacidades sus gustos artísticos lo que sea no su sexo no su raza ¿no? eso es lo que quería Martin Luther King los supuestos continuadores o herederos de Martin Luther King están consiguiendo que vayamos a todo lo contrario que lo que nos importa de una persona es que está recogido en los manuales de corrección política de la Universidad de Berkeley lo dije antes es decir cuando te miro veo a una persona no un color eso es agresión microracista es agresión microracista por lo visto si te miro tengo que ver un color lo que me tiene que interesar de ti es tu pertenencia a tal o cual colectivo instrumentalizable por la izquierda victimizable por la izquierda se ha apreciado muy bien ahora con lo de Kamala Harris y con su nombramiento como vicepresidenta lo que en fin lo que le interesaba a la prensa de todo el mundo es que fuese una mujer y que fuese africano asiático americana es decir su sexo y su raza bueno no nos interesan sus opiniones sus capacidades sus opiniones bastante radicales por cierto etcétera por lo visto no es disolver al individuo en el colectivo y eso es lo más antiliberal que se puede hacer mientras nos dejen hablar hay que argumentar con la mayor eficiencia posible con este tipo de razonamientos me parece yo querría continuar con un aspecto que has tocado la fortaleza de las instituciones para hablar de las instituciones intermedias has hablado de la familia las iglesias estos little platoons pero que ocurre con las instituciones públicas y concretamente estoy hablando de la separación de poderes los checks and balances que es algo que también va ligado al liberalismo político en su dimensión de la constitución por decirlo con Jai de la libertad y que choca con esta idea de concentración cada vez del poder sin límites tiranía a la mayoría etcétera entonces esto también forma parte de esta herencia liberal conservadora y cuando miramos determinados países que se nos plantean como modelos y que tú has planteado como modelos de este liberal conservadurismo vemos como saltan ciertas alarmas en Polonia en Hungría acerca de el respeto de estos principios de equilibrio de poderes ¿qué tienes que decir sobre esto? gracias 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 Josep María por la pregunta me doy cuenta de que me dejé sin contestar la segunda tuya ahora vuelvo sobre ella si no vuelvo a despistarme a contestar a Josep María a la de la clase obrera los checks and balances y las instituciones públicas bueno cuando enumeré los principios del liberalismo clásico que asume el liberalismo conservador mencioné la separación de poderes por lo tanto para mí la separación de poderes es fundamental mi propio partido como sabes defiende el restablecimiento del procedimiento constitucional de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial el artículo 122 de la Constitución que es lo mismo que decir que el Poder Judicial vuelve a ser plenamente independiente cosa que no es en España desde 1985 desde que ya un primer gobierno socialista alterase la forma de designar los miembros del órgano rector de la magistratura por tanto lo que he dicho lo mantengo me dicen países de Europa Central Oriental que serían en este momento el ejemplo más reconocible del liberalismo conservador bueno en la medida en que hayan erosionado la separación de poderes no están siendo un buen ejemplo del liberalismo conservador a mí no me duelen prendas así como me parecen interesantes me parecen interesantes varios aspectos de las políticas familiares por ejemplo de promoción de la natalidad de Hungría y Polonia lo que hayan hecho que tampoco lo conozco en detalle y tampoco estoy seguro de que no se esté aplicando aquí un doble rasero por parte de la Unión Europea porque nosotros nunca nos han dicho nada por no aplicar la constitución en materia de Consejo General Poder Judicial con Hungría y Polonia sí parece que tienen un celo muy especial pero bueno que si lo han hecho mal que cada palo aguante su vela yo no tengo por qué justificar todo lo que hace todo lo que hace Hungría o Polonia y lo tuyo sobre la clase la clase obrera cómo se vende todo esto a la clase obrera yo creo que la los trabajadores han sido los grandes perjudicados los hemos sido todos pero especialmente ellos especialmente lesionados por estos procesos que he explicado en mi en mi exposición por ejemplo por ejemplo la clase trabajadora es especialmente golpeada por la descomposición de la familia esto es demostrable estadísticamente hay un libro muy interesante de Charles Murray se llama Coming Apart Coming Apart no sé si se ha publicado en español publicado en 2012 examinaba la evolución de la sociedad norteamericana y más concretamente el quintil superior el 20% más rico de la sociedad norteamericana comparado con la evolución del 20% más más pobre bien salían ahí cosas muy interesantes pero una de las más llamativas es que mientras el quintil superior los más ricos sorprendentemente han conservado la estabilidad familiar por ejemplo hay solo hay solo un 4% de nacimientos fuera del matrimonio los ricos no tienen hijos fuera del matrimonio y se siguen casando en muy alto porcentaje en la clase pobre prácticamente ha desaparecido el matrimonio sustituido por la pareja de hecho por cierto esta es la clave de muchos de los problemas raciales el hecho de que los negros estén tan sobre representados en las estadísticas de criminalidad por ejemplo pero también en las de pobreza y de fracaso escolar yo creo que una de las claves no te digo la única una de las claves es el hecho de que la familia negra prácticamente ha desaparecido más del 70% de los niños afroamericanos se crían con madres solteras pues bueno sospecho que en España puede estar ocurriendo algo parecido lo que pasa es que no se estudia porque aquí eso es tabú aquí eso es tabú aquí tratar la estabilidad familiar como un valor eso es facha y por tanto no se hace porque las universidades ya también están como dije antes muy influidas muy inmediatizadas por esta por esta nueva ortodoxia pero claro en la medida en que son más vulnerables a la inestabilidad familiar eso implica que quedan atrapados los más pobres en un círculo vicioso de desintegración familiar posible delincuencia dependencia asistencial esto es muy claro también en Gran Bretaña por ejemplo donde hay ya toda una underclass la underclass que ha estudiado este que me gusta tanto porque es tan irónico Theodore Dalrymple Theodore Dalrymple tiene varios libros sobre ese digamos subproletariado británico que ya vive permanentemente de los servicios sociales de las prestaciones sociales ni se molesta en buscar trabajo y además un modo de vida que ya se hereda se hereda de padres a hijos ¿no? pues claro se puede argumentar estas cosas estas cosas que los precisamente los más pobres tienen mucho que ganar y poco que perder y poco que perder con un retorno a las virtudes a los valores de autosuficiencia de estabilidad familiar y tal que implica el liberalismo conservador y por cierto esto lo decía Adam Smith también en la riqueza de las naciones ahí habla del modo ¿cómo lo llamaba? el modo relajado de vida que es algo así como el libertinaje la relajación de los costumbres y el modo disciplinado de vida dice los ricos se pueden permitir el lujo de ser libertinos pero los pobres no para los pobres el libertinaje puede ser la caída la caída definitiva en la pobreza en el desvalimiento lo decía Adam Smith ¿tenía un relato atractivo de la familia? sí también y del valor de la autosuficiencia y del no tener que depender del Estado para todo porque yo creo que la autosuficiencia está muy relacionada con la autoestima ¿no? si dependo del Estado para todo mi autoestima de una forma o de otra quizás inconsciente se ve perjudicada también un Estado liberal conservador es un Estado con impuestos bajos hay que utilizar eso que el Estado no te atraque que no se lleve la mitad de tu salario real y todo esto hay que hacerles ver las ventajas de todo lo que no sea dependencia asistencial bueno me temo que nos hemos quedado sin tiempo muchísimas gracias otra vez por la exposición y además tengo entendido que se queda ahora al café así que a lo mejor alguno puede abordarle brevemente y hacer alguna pregunta fenomenal pues nada darles las gracias otra vez muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.